Una de las preguntas que más me hacen en Instagram es cómo cobrar o cómo saber cuánto cobrar las fotos. Yo tenía el mismo problema cuando empecé, así que ahora les voy a compartir cómo empecé a presupuestar fotos para marcas, para books y etc. Así que si están interesados en saber cómo cobrar y cómo hacer los presupuestos, quédense en este video que les voy a contar todos los secretos y cosas locas. Así que, ¡vale! ¡Vamos a empezar con el ejemplo más fácil y más común con el que nos pasó! A todos cuando nos compramos nuestra primera cámara y empezamos a sacar fotos, que empezamos a mostrar en Instagram, que sacamos fotos y ya te empiezan a llegar mensajes golpeados de ¡EU! ¿Cuánto cobras un book? ¿Cuánto cobras un book? ¿Cuánto cobras un book? Entonces, estoy yo recién con una cámara nueva, saco fotos hace un mes, no sé cuánto cobrar. Ahora, ¿cómo empecé a hacer para cobrar fotos y para sacar un número? Fue muy fácil. Después de buscar muchos tutoriales en YouTube, ver muchos presupuestos en línea, que hay algunos colgados por Google, Llegué a una conclusión y armé una fórmula que me sirvió un montón y me salvó por mucho tiempo para armar estos presupuestos. Que la fórmula era súper simple y si quiero, este video lo puedo hacer de 10 segundos y termina. Pero vamos a estirarlo porque, no sé, creo que si te ven más en YouTube te suman mal seguidores, algo así. Lo leí por ahí. Entonces, es así. ¿Qué hacía yo? Le ponía un precio a mi hora. Mi hora valía 100 pesos, por ejemplo. Entonces, una chica venía y me decía, quiero un book en Palermo. ¿Cómo lo calculaba? Ir a Palermo me llevaba media hora. Sacar las fotos me llevaba dos horas. Y volver a casa me llevaba media hora más. Ahí teníamos tres horas. A esto le teníamos que sumar todo lo que es la edición, que son dos, tres horas más. Cerremos en seis horas totales, por ejemplo. Listo, el laburo de esta chica me iba a llevar seis horas en un día. Así que, ¿qué hacía? Multiplicaba esas seis horas por el precio de la hora unitaria que le había puesto yo. Que era de 100 pesos. Entonces, 100 por 6, 600. A esa chica le pasaba 600 pesos el book. Y bueno, esto variaba si quería un book con muchísimas fotos, un book con pocas fotos. Yo la cantidad, que también siempre me lo preguntan, hacía books de 25 fotos editadas. Y el crudo no lo entregaba. Nunca se entregaba. Y así era como muy simple. Tipo, alguien te venía, te pedía un laburo. Sea lo que sea, hace un evento, paría de sacar fotos o lo que sea. Yo siempre hacía lo mismo. Estaba empezando y quería cobrar. Más que nada porque el equipo que vos tenés, cuando disparás, haces fotos, pierde valor. Porque son cámaras reflex. Y después, cuando querés vender esa cámara para comprarte una nueva, si tenés una cámara con 90 mil disparos, va a valer muy poca plata. Que si tenés una con 2 mil, ¿no? Por eso siempre hay que cobrar los trabajos porque el equipo sale caro y hay que mantenerlo. Y además porque estudiaste, dedicaste tiempo para aprender y todo eso que está más que decir, no es hoyo. Así que, bueno, literal, es eso. Era así de simple. Y así empecé a cobrar a lo que eran books, a lo que eran marcas y a lo que eran eventos. Era como súper simple. No tengo nada más que decir. Así que tiré una historia hace un rato de preguntas que quieran que les responda. Los diré por Instagram. Así rellenamos un poco el video y no queda un video de 2 minutos porque no garpañó malo. Acá dice Mateo Filetti. ¿Crees que el Photoshop es algo esencial para un fotógrafo de retrato? Sí, las herramientas básicas para lo que es corrección de piel y todo eso, que te salva un montón. Joel Almeida. ¿Cómo empezaste en la fotografía? ¿Por qué crees que es lo más importante? ¿Y qué crees que es lo más importante al momento de contactar con alguna empresa si tienes algún tip? Esto lo subí en el video anterior, de la semana pasada. Ahora vamos a responderle. Tremendo laburo me dice. Muchas gracias. Olis. ¿Quién es? Chofi. Olis. Hace mil quiero preguntarte esto, así que aprovecho. ¿Es posible sacar fotos mediaramente decentes con un 18-55 en un recital? ¿O sí o sí es necesario tener un angular? Para mí un 18-55, 18 ya es angular. Y súper va, si es lo que tenés, anda y practica con eso, hacelo. S. Ribera Dizousa. Un nombre re largo. ¿Cobrar por hora o por fotos en eventos? Lo que es eventos, yo tomo más lo que es por hora. Si es de día o si es de noche. De noche se cobra más caro. Y también por la cantidad de fotos. Es un 50 y 50. Creo que se entendió. Franco Ruiz. ¿A través de qué medio se hace la entrega de las fotografías? Antes se solía hacer a través de USB o DVD, pero eso ya quedó muy viejo. Ahora se hace vía WinTranfers, que es la plataforma con la que lo hago yo, que es la más rápida. Y está muy copada porque te avisa cuando el cliente la descarga. ¿O si no, por Google Drive? ¿Se cobra el dinero luego de que el cliente reciba las fotos o se suele cobrar un adelanto? Está buena y es... Es buena pregunta. Se suele hacer de varias formas y depende del fotógrafo. Lo que es con marcas y todo eso te conviene como cobrarles una seña para reservar la fecha. Cosa que el día de la sesión o del evento no te cancelen y vos hayas guardado ese día y ahora no tengas trabajo. Y después lo que se suele hacer, te pueden pagar la mitad del trabajo ahí y la otra mitad cuando vos le entregas el material. Nunca entreguen el material si a ustedes todavía no le pagaron todo el laburo. Nunca se entrega. Porque ustedes lo entregan y la gente puede desaparecer y te cagaron. Así que siempre es, primero, depositame la ita, después te doy el material. O se encuentran. Facumos pregunta. ¿Es necesario hacer un contrato para fotos de eventos? En caso de que sí. ¿Qué se pone en él? Muy buena pregunta. Y es un tema súper importante que cuando... La concha de su madre. Sí, cuando vas a hacer fotos a eventos, si no es de un conocido o de alguien que tengas confianza, es súper recomendable hacer un contrato para evitarte problemas después de que te dice no, pero yo quería más fotos o yo te había dicho esto. Tema de contratos, no sé cómo hacerlos. Tengo un par de plantillas que uso, pero están como muy asinuadas. Yo lo que hago siempre es en el mail, hablar todo por mail de antemano y en el mail dejar todo detallado qué es lo que se va a entregar, cómo se va a entregar y cómo se va a hacer el laburo. Que quede todo impecable y cuánto se va a cobrar. Así que si el cliente te viene a recriminar algo después, los dos tienen el mail y ahí en el mail dice cómo se iba a hacer el laburo tal cual. Y fuera de eso no te puede decir nada. Sí, está bueno tener un contrato y le da más confianza al cliente. Así que si lo pueden hacer, genial. ¿Cómo ofrecer tu trabajo? Está en el video de la semana pasada. Son los falsos seguidores. ¿Qué pasa acá, gente? Toquen acá suscribirse. Acá abajo, no sé. Acá. Bueno, así que esto va a ser todo por el video de hoy. Es un video súper cortito, pero espero que les haya servido para empezar a cobrar y a presupuestar sus fotos. No tengo mucho más que decir. Se vienen videos muy importantes. Mañana ya empiezo a grabar otro que va a ser una locura. Y el jueves, el viernes, grabo otro más. Así que la semana que viene va a haber videos, pero impecables. Así que estén atentos al canal. Compartan videos que me ayudan un montón a compartir lo que hago y llegar a más gente con mi experiencia como fotógrafo y creador. Y suscríbanse acá. Que aunque se suscriban, las notificaciones no llegan. No sé qué onda YouTube. No sé qué onda la plataforma, pero bueno, suscríbanse que está bueno, ¿no? Está divertido. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos la próxima semana en otros videos acá con Juancito Vitali. Espero que les haya gustado. Nos vemos. No olvidé de hacer la foto, la miniatura para el video, así que imprimí un par de billetes que bajé de Google. Porque soy fotógrafo, soy pobre. Así que no tengo tanta plata en efectivo. Así que vamos a hacer la miniatura. No sé cómo se hace esto. Creo que ahí está, digamos. Capaz más ahí. Cómo la miniatura. Por favor. Gracias.